Me gusta mucho la piña que hacen y no es un recuerdo concreto, pero es un conjunto de recuerdos de todos los días, al final, de cada partido. Es otra perspectiva que permite que los chavales que practican deporte y los que no practican, nos juntemos por primera vez para seguir al Barça. La peña barcelonista Special Barça, fundada en 2014, reúne semanalmente a discapacitados de diferentes edades y de distintas zonas de Barcelona para ver juntos una de sus grandes pasiones. Vemos los partidos que el Barça juega siempre afuera, tanto de Copa de Europa como de Liga como de Copa del Rey y así tenemos los chavales con nosotros. Nosotros no lo pasamos bien de estar con ellos y ellos se lo pasan bien de estar entre ellos. Entre los socios hay muchos que practican varios deportes, pero el que más les gusta es el fútbol. Por ello, decidieron formar un equipo con el objetivo de presentarse al MIG, un torneo internacional de fútbol base y que el año pasado, por primera vez, también tuvo su categoría Special. Te pones un poco nervioso, porque nunca hemos jugado al MIG ni nunca me he dado una peña sin el Barça, te pones un poco nervioso, sobre todo en el campo. ¿Y habías jugado juntos? Yo con Alfonso, sí, de pequeña. Sí, de pequeña. Hemos jugado juntos a todos. Hace muchos años. Pero el sueño de emular a sus ídolos no acababa allí. Tras el MIG, serían los encargados de representar al Barça en la Champions que organizaba el Werder Bremen para discapacitados. La verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? De la primera vez salir a Italia. Alemania. Y Alemania fue un torneo como ese. Este es el mejor goleado. Sí. Pero, ¿eran muy malos los otros? No, era que era diferente del nivel. Iba por niveles. Este con nivel así no muy fuerte, pues estoy muy bien. Ahora, yo por hoy lo que he visto, uno de los mejores jugadores que tenemos es el destacado. El destacado. Empezó con la coña de, como yo llevo el 10 y soy el que más de esto, pues me dijo, oh, Messi no sé qué, Messi no sé cuánto. Y se me quedó lo de Messi. Y resulta que el presidente del torneo me vio jugar y me dijeron, a ver, tenemos que hablar con tu madre para ver que te quedes aquí a jugar con el Werder Bremen de educación especial. Él puede ser un jugador. Él puede ser como el Puyol, juega bien. No, eso sí, el pelo. Por la altura no será desde luego. No, no, por la altura no. Pero va muy bien. Cuando estoy al campo, me aburro, me aburro si no lo puedo meter con nadie. Yo lo vivo como, es una oportunidad para aprender, para aprender sobre todo de ellos, porque no dejan de sorprenderte y no dejas de aprender día a día, minuto a minuto. Y sí, es un reto, claro, es un reto que te pones a mejorar y a crear un equipo en realidad.